Ah, cagón Ya, mano, ¿cómo es? El Cuphead, ahí Ya, sácala, sácala Vamos a jugar Cuphead, pues ¿O tienes otros planes en mente? No, tenía la duda Porque ante la duda La más tetuda No, porque jugamos el otro día El otro coso, pues El otro día El otro coso de la teta, ¿no? Sí, verdad No, ya me olvidé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el juego? Ah, Human Flat Vamos a jugar Cuphead, entonces Cambia el título, gente Vamos a jugar Roblox Stream sin cámara, gente ¿En serio? ¿Sin cámara? ¿Por qué sin cámara? Sin cámara, gente Porque estorba mucho el espacio Entonces dije Ese cuadrado Que ocupa mi cámara Mejor lo quito Y... O sea, no salgo Y se ve mejor No, estaba cayendo la batería A ver Vamos con el avión Vamos con el avión Me pongo la lente de aviador, gente Mayday, mayday Bienvenidos a primer viaje A Estados Unidos Primer viaje a Estados Unidos, gente Vámonos Soy primer día de aviación Estamos listos Estamos listos, gente Ahora sí Uy, comenzamos Veo gente muerta Eh, mira Un payaso Don Comedia ¿Es un payaso o un argentino? Payaso argentino Se llama Guasita Uh, esta es la del dragón Ah, 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 ah Epa, gente Bienvenidos a un tutorial De cómo pasar este juego Sencillo, gente Solamente necesitas Un control El juego Y jugarlo Ah, ah Perfecto También necesitas un amigo Con 3D y Q Sencillo Reviveme, reviveme, reviveme Muy bien Revimos al amigo Perfecto Ok, gente Es una vida por una vida Tranquilidad Va a aparecer atrás mío Va a aparecer atrás mío Uy, hermano Este cuando el tío se iba Cuando todo se iba Y el tío se quedaba Mejor dicho No No Papi, papi No Ya fui, ya fui Bienvenidos a un tutorial, gente De cómo pasar el juego Oye, ¿tú te sabes la tabla del 7? Sí ¿7 por 7? 27, mano 7 por 7 es 49, papi ¿7 por 6? 42 ¿Viste? Matemático 42, sí Bien Bien, bien en el chat Bien en el chat, gente Cuidado, cuidado Que me están mensajeando en Facebook Me están mensajeando mi tío en Facebook Y dice Mira este meme Y me pasa el meme ahí De un piolín, hermano El piolín diciéndome Hermano, que tengas un buen día Buenas noches Buena, 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 buena Bien la vida Gente, bienvenidos a un tutorial De cómo sobrevivir, gente En el día de hoy Vamos a ir con nuestro compañero Villa Pudiéndonos pasar este... ¡Milla! Tranqui ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi No, no hay pares No hay pares, pendejo Si rompes eso Se... Se... Salta, perro Puta Digo, recorcho, Liz Lenguaje No sé si se p... Si se r... Sin ver Sin ver Como José Feliciano ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Ya no tenías vida? Oye, conchudazo Tú te has muerto primero Es el cantante de la época de tu abuela De mi abuela, mano Mi abuela ya no está viva No, no me va a sentir mal Abuelita Michu Pero tiene 7 vidas Es una gata Olvídate, olvídate Invoquemos, invoquemos a la abuela Dios Esa Gente, ¿qué pasa si pongo todas las sílabas en una canción Y de repente las reclamo con copyright? Entonces las personas que usan las sílabas Están dañando mis derechos del autor Compañere ¿De qué estás hablando? ¿Qué derechos? Eres peruano Los peruanos no tienen derechos Chucha, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pendejo! Gente, bienvenidos a un tutorial de cómo pasarte este videojuego solo Entonces he muerto, mano Hasta que ingresen 150.000 usuarios a mi página web Ya, como de sardeos ¿Sabes? Me mandaron un correo unos chinos Me dijeron ¿Y eso qué significa, mano? ¿Has probado la nueva plataforma? Dibi, 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 algo así Es como una invitación ¡Ay! ¿Qué fue? Mi... Vamos a pasar... ¡Híjole! Me fregaste la intro, mano ¡Asu! ¡Asu! ¡No, no mola! Rápidamente Villa Lo tenemos en la parte izquierda Está saltando para la derecha Está esquivándose Primera bola increíble Cómo la hace la jugada No vale Parpadea rápidamente Viene el carrillo por la parte izquierda Veamos cómo es que está avanzando Disparando al dragón El dios de reyes Y rey de reyes Señores y señores Amén en el chat Amén Amén Esquivo Pum Leo tus derechos No tienes Eres un dragón Y encima eres verde Pum En las bolas En las bolas Porque... Porque eres un... Es que no es una... No es un dragón, men Es un dragone Ah, verdad Un dragone Mira, no, no, no Que escupe fuego Escupe fuego el dragone Uy, esquivo Escúchame Tú no puedes decir Qué cosa va a escupir el dragone Él lo decide ¿Y tú cómo sabes que es un dragone? Tal vez es una lagartija Igual... ¿Y qué tal si en verdad Él no se considera dragón Ni ninguno de esos animales Y se considera perro? Sería una verdadera pene Una gran pene Imagínate que tú quieras ser un dragón Pero eres un perro Es como yo cuando tenía 5 años Y quería sacar mi ki Uy, yo intenté hacer el Kamehameha una vez Sí, yo intenté volar Michu, 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 Michu Diosito, Diosito Diosito, dime otra vez Puto Puto el que no me ríe Puto el que no me ríe Pero putazo, putazo Tremendo, puto Tú en tu día a día dices uno Escribes uno Sí ¿Saboreas uno? Sí ¿Tú hueles a uno? También ¿Verdad? ¿Qué hueles? No te olí en Lima Debería haberte olido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! No voy a morir, ¿ah? ¿Qué superpoderes tiene Jesucristo? Aparte de resucitar Transforma el agua en vino Sería un buen amigo para tenerlo de peda, ¿no? Revivir a otros ¿Verdad? Él podía hacer respawn Señalando también a la gente Él, sin estardeos Podía Curar enfermedades Él también podía predecir el futuro Sin coger cartas, bro Eso es más épico Es como una especie de Doctor Strange Es una especie de Doctor Strange ¿Conocerá Spider-Man? ¿Quién sería Spider-Man? Si él es Doctor Strange ¿Quién es Spider-Man? Yo quisiera ser Spider-Man Acabo de leer uno Villa sería Black Widow Con tremenda masa trasera Yo si existiera una persona en la vida real Espero que sea Black Widow Me chifuta boladazo Están diciendo el chat, ¿eh? Mira, observa Cómo vuelo Papi, 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 papi Se me está lagriando todo Confía, confía, confía Confía en Pedro Castillo ¡No! ¡No confíes en ese huevón! Uy, compañero, compañero Compañero, eres un genio No, soy un genio Ok, observen esta jugada Bienvenidos a un tutorial De cómo pasar el juego Soy tan buen amigo Que lo voy a revivir No por los puntos extra Bien, otro Pum, perfecto Pum, se murió Ya no lo podemos salvar, gente ¡Dale! Le doy ¡Eso! Por nuestro señor especial Y Jesucristo nuestro señor ¡Eh! ¡Eh! Mira Cómo Bailo ¡Aaah! Era para el otro lado Ya tienes ulti vía Esa era parte de mi plan ¡Aaah! Me muero, gente Me muero ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! 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 No voy a reír No voy a reír todavía Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Nooo Nooo Vida, vida 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 ¡Estoy quitando! ¡Vida! ¿Cómo revivo? ¡Hola! Ah, ¿se paró? Cabonazo, cabonazo Se paró, no sabía que se paraba Cabonazo Lo siento Explota Estoy listo Vamos con todo, Mecha Por ti, Mecha Vamos, Mecha Opa, ¿saltamos? Gente, me viniste a un tutorial de cómo pasarte este juego, ¿eh? Ahora sí, en serio Observen cómo se pasa Dale con todo Saltamos, aquí vamos Esperamos la lengüita Atrás Bien, perfecto Salto épico Pum, pam Le disparo, pum, en todos los derechos No, no De nuevo Mecha Oh ¿Viste esa jugada? Estoy seguro que no la has visto Pero ha sido demasiado épico Tira No Mecha No, no, Mecha No, Mecha Toma En la cara Pum En la cara No A, E, I Ah Tú, la canción En tu caso Sí, sí, sí O sea, yo todavía no la escucho Yo también no la escucho Ahí va Ya, recién la escucho ¿Tú también? Sí Ah, sí Bueno, estamos sincronizados Ya, ya, bien Bien, bien, bien Bien, bien Let's go ¿Las gemelas están sincronizadas? Las gemelas están sincronizadas Buena pregunta, la verdad ¿Tú has conocido gemelas? ¿En tu cole había gemelas? No, pero tenía unos amigos que jugaban partido y eran gemelos Ah, ok, ok ¿Y sentían lo mismo? No, supuestamente la gente decía que eran distintos Los que los conocían más Yo decía que eran iguales ¿Tú solo te juntabas con ellos cuando juegan fútbol? No, también para Leford Ellos me pusieron el nombre de Michifu Ah, ¿en serio? ¿Pero eran gemelos o mellizos? No, gemelos, gemelos Eran igualitos ¿Gemelos es cuando? Ajá Sí, y mellizos son cuando tiene uno la mitad del cerebro Y la otra la mitad del otro cerebro Gente, ¿alguna vez han conocido un mellizo? Yo he conocido medio mellizos en mi colegio Ustedes decían mes, pendejo Papá, este es el momento, eh Le doy, le sigo dando Sin parar Dale con todo, dale con todo Le doy con todo, le doy con todo Le doy con todo Oh, salto épico Pum, para, pip, bum, pao Me salva Soy pendejo, soy pendejo Ah, salta, salta No antojes, man ¡Me echa! ¡No! ¿Sabes cuánto nos pasamos aquí? Una hora Gente, muchas gracias por ver este directo Por ver este stream Es momento de que yo me vaya ¡Sí! ¡Yer we go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!